La sequía y las altas temperaturas han sido la causa por la que el Gobierno regional ha decidido activar la mitad del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Plan Infocam. Desde este próximo jueves, día 20 de abril, ya estarán en extinción de manera activa mil efectivos de nuestro Plan Infocam en toda la región y en cuanto a medios serán 108 entre terrestres y aéreos los que van a estar listos para poder actuar en caso de cualquier conato o incendio forestal. El consejero de Desarrollo Sostenible ha querido recordar que el dispositivo del Plan Infocam está activo los 365 días del año. En tareas de prevención y también de extinción, en la medida en que el IPP, ese índice de propagación de incendios forestales potencial, nos lo vaya diciendo. Así, desde el mes de marzo y en lo que llevamos de abril se han ido incorporando medios y efectivos que dejan de hacer prevención para disponerse a la emergencia de la extinción, a medida que el riesgo aumenta. Apuntar también que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a una serie de medidas temporales al uso no esencial del fuego. En los términos municipales donde ese IPP, ese índice de propagación sea alto, muy alto o extremo, adoptamos las siguientes medidas. En primer lugar, prohibir encender el fuego en áreas de descanso, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello. En segundo lugar, la prohibición de introducción y uso de material pirotécnico. Y en tercer lugar, prohibir arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio. Este documento se hará efectivo desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, manteniéndose hasta el 31 de mayo de 2023, si bien podría suspenderse antes si las condiciones meteorológicas lo permitieran. Sobre las próximas elecciones municipales y autonómicas... El resultado va a dar mucho que hablar en España. En una entrevista para Europa Press, el presidente de la comunidad ha expresado que en la actualidad afronta una campaña electoral con alcaldes consolidados. Realmente tiene muy claro lo que hacer por su ciudad, por su pueblo. Bueno, tenemos probablemente las mejores candidaturas municipales de toda la etapa autonómica. Con muchísimos candidatos y alcaldes nos ha costado incluso en muchos casos menos conseguir candidatos que en otras ocasiones. Y eso es un síntoma extraordinario. García Page se ha mostrado convencido de que el próximo 28 de mayo mejorarán los resultados en todas las provincias y en todos los grandes núcleos poblacionales. Sobre las candidaturas del principal partido de la oposición... Me interesa ver los candidatos y las candidaturas del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Según el candidato socialista a la presidencia de la Junta, lo importante es que presenten gente con una trayectoria sin manchas y que pueda afrontar los retos del futuro. Si son de resistencia, si son de enrocamiento, si son de agarrar por las curvas que prevén que pueden venir después de las elecciones. Es importante. Las candidaturas que se hacen para tener fondo en la opinión pública, en la calle, para ganar votos, para sumar, o las que se hacen simple y llanamente para amarrar. Además explica García Page que su campaña será limpia y basada en los intereses de Castilla-La Mancha. Yo voy a reclamar una campaña autonómica, castellano-manchega, pero por pura dignidad. Sería bastante miserable que el presidente de una comunidad autónoma le hiciera daño al hecho regional, a nuestro sentimiento, a nuestras necesidades, justamente haciendo una campaña contraria. Y yo no quiero, además, bajo ningún concepto, que en mi campaña autonómica a mí me terminen premiando, que es una cosa que no busco bajo ningún concepto, mis discrepancias con la política nacional. Presentación de los candidatos del PP en la Sagra y los Montes de Toledo. Personas que están dispuestos a darlo todo por sus municipios. Personas que están dispuestos a darlo todo por mejorar la vida de sus vecinos. Y personas, en definitiva, que están dispuestas a aplicar las mejores políticas del mejor partido, que es el Partido Popular. Muchísimas gracias por ser valientes, por haber dado un paso al frente y haber querido estar hoy aquí con todos nosotros. Muchas gracias, de verdad. De esta forma hacía mención de ellos Carlos Velázquez, quien aprovechó para lanzar propuestas para Toledo Capital, ciudad a la que se presenta como candidato. Desde el Partido Popular nos comprometemos con los hechos. No vamos a esperar milagros. Vamos a trabajar desde la previsión y desde las necesidades futuras de la ciudad, sabiendo que la solución a los problemas empieza hoy mismo. Quiero, queridos amigos, que Toledo vuelva a ser una de las ciudades más importantes de España y que recuperemos todos juntos la influencia que nunca debimos perder como capital de Castilla-La Mancha. También hizo mención a medidas para solucionar los problemas de movilidad, garantizar el acceso a todos los barrios, a los servicios públicos, aprovechar la oportunidad de los fondos Next Generation y conseguir un punto de inflexión en el río Tajo. Necesitamos cambiar para poder aprovechar las oportunidades que nos brindan los fondos europeos Next Generation, para transformar nuestra ciudad, recuperar nuestro patrimonio y convertir el deporte y la cultura en oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestra ciudad. Hace falta un cambio, para conseguir un punto de inflexión en la salud de nuestro río Tajo, para facilitar la vida a los residentes en el casco histórico y que deje de una vez por todas de perder población. Más de mil personas se han marchado en esos últimos años de gobiernos del Partido Socialista, del casco histórico de nuestra ciudad, que no es solamente nuestro, es de todos porque es patrimonio de la humanidad. La sala de prensa de la Diputación de Toledo ha acogido la presentación de la 37 edición de la marcha de la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral, que se celebra desde hace 40 años en la ciudad de Toledo. Y es que aunque sea la 37 edición, es cierto que este año se cumplen 40 años de que se ha iniciado esta iniciativa tan importante. La diputada provincial señaló que este es uno de los eventos que más identifica a Marzodeto y que tiene dos virtudes indiscutibles, la de aglutinar y recoger la corriente de solidaridad que hay en la ciudad y provincia de Toledo. Permitiendo de esta forma, con sus aportaciones, que la Federación pueda llevar a cabo y mantener programas tan importantes como son los talleres ocupacionales, los centros de día o los proyectos de vida independiente. La otra de las virtudes es el gran ejemplo de esa convivencia integradora totalmente en igualdad que Marzodeto defiende con esta marcha. La marcha saldrá el próximo sábado 22 de abril a las 5 de la tarde desde el Colegio Infantes, dando la vuelta al Valle y concluyendo en la Plaza de Toros. El precio de inscripción es de tan solo 6 euros y puede realizarse el mismo día de la carrera, además de contar con una cuenta solidaria para contribuir económicamente con la Federación. La presidenta de Marzodeto, Trinidad Escobar, agradecía a la Diputación su apoyo permanente y reivindicaba la necesidad de visibilizar la discapacidad intelectual. Queremos que se visibilice la discapacidad intelectual, se normalice, que es lo que siempre decimos, que es lo que siempre hacemos. Y queremos que por las calles de Toledo, cuando se dé la vuelta al Valle, se ve a las personas con discapacidad, que no tenemos que estar aparte, tenemos que estar dentro de, no fuera de. La presentación contó además con la presencia y el apoyo del delegado provincial de Bienestar Social en Toledo, Maximiliano Muñoz, y el representante de Embutidos España, Miguel España, quien hará de padrino de Marzodeto durante el presente año. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha empezado el pago de la ayuda correspondiente al Bono Social Térmico del año 2022, proveniente del Estado, que alcanza un importe de 43,9 millones de euros y que va a beneficiar a casi 84.000 familias de la región. Lo cual significa más del doble del presupuesto respecto al año anterior y también el 10% más de beneficiarios de ese Bono Social Térmico. Escudero ha explicado que, además de más fondos, se han agilizado los trámites con el objetivo de realizar los correspondientes pagos en este mes de abril. Las personas beneficiarias van a recibir entre 262,25 euros y 797,22. Asimismo, como ha enfatizado Escudero, desde la Junta están muy satisfechos pues Castilla-La Mancha está siendo una de las primeras comunidades en hacer los ingresos. El Bono Social Térmico, como ha explicado el consejero, es una ayuda proveniente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se gestiona a nivel autonómico a través de la Dirección General de Consumo y Agenda 2030, encargada de la gestión del pago. Se va a poner en marcha la primera unidad de nutrición personalizada para bebés prematuros en la región. Ya ha empezado a funcionar la primera unidad de nutrición personalizada para bebés prematuros de Castilla-La Mancha, donde hemos tenido que realizar una inversión de 300.000 euros a cargo de los fondos FEDER y de lo que se trata es, en esta unidad de nutrición para bebés prematuros, trabajar como un banco de leche de autoabastecimiento. De manera que, a través de esta unidad, se es responsable del procesamiento, el almacenamiento y la distribución de leche materna donada altruistamente por las madres de los bebés que las van a precisar o que lo pueden precisar y para los futuros bebés que puedan llegar a esta unidad de prematuros. La consejera ha subrayado que esta apuesta por la leche materna responde a los múltiples beneficios que proporciona al recién nacido. ¿Por qué apostamos por la leche materna para los recién nacidos que son prematuros? Pues apostamos por la leche materna porque les protege de multitud de enfermedades y de infecciones, porque favorece el correcto desarrollo del sistema inmune y también del sistema nervioso central y porque mejora la tolerancia a la alimentación cuando incorporen alimentación a su dieta distinta que la leche. En fin, tres unidades que yo creo que son muy bienvenidas para padres y madres de bebés prematuros que muchas veces su salud es muy delicada y la leche materna puede contribuir a que evolucionen favorablemente más rápido y mejor. Entre otros asuntos aprobados en el último Consejo de Gobierno está la adquisición de 150.000 dosis de vacuna frente al neumococo por importe de 6,8 millones de euros. Hemos autorizado hoy mismo un gasto por importe de 6,8 millones de euros para adquirir 150.000 dosis de vacunas antineumocócica conjugada de 20 serotipos. Una nueva vacuna aprobada recientemente que es muy potente y capaz de proteger a las personas a partir de 65 años, que es cuando está indicada su inoculación o su prescripción a partir de 65 años y también para mayores de edad que se encuentren en grupos de riesgo. Además, se aprueban ayudas económicas de entre 750 y 1.500 euros para personas afectadas por la enfermedad celíaca. Sobre las ayudas que anunció el presidente hace unas semanas, también se gestionarán a través de la Consejería de Sanidad y son las ayudas para las personas afectadas por la celiaquía, por la enfermedad celíaca. El importe total que hemos autorizado en el Consejo de Gobierno es un millón de euros con un máximo de 700 euros para cada persona y un máximo de 1.500 euros por unidad familiar al año. Se trata de compensar, como ustedes saben, la carga económica que supone para las familias que tienen algún miembro de la familia, algún hijo o hija, pues con celiaquía. Ya saben que los alimentos son bastante más caros que los alimentos que tienen gluten y, además, es que le afecta a un 1% aproximadamente de la población en Castilla-La Mancha, entendemos que a unas 20.000 personas de la región puede beneficiar esta medida. También ha anunciado la puesta en marcha del concurso permanente del personal funcionariado con cerca de 400 plazas al año. Hemos decidido modificar ese decreto para establecer un concurso permanente del personal funcionario de la Junta de Comunidades, que ya está publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Se publicó el pasado viernes 14 de abril y establece tres convocatorias cada año. Una se hará en enero, otra en mayo y otra en septiembre, de manera que serán aproximadamente unas 400 plazas cada año las que se cubrirán a través de este concurso permanente, lo que está siendo muy bien valorado por parte del personal funcionario. Primero porque produce un efecto inmediatamente positivo y es que los puestos de trabajo se puedan cubrir de forma definitiva con más facilidad. También facilita mucho la promoción profesional y la conciliación de la vida personal y familiar. Además, que este es un sistema que agilizará considerablemente la cobertura de vacantes, que saben ustedes que muchas veces tenemos en la administración pública y consigue reducir el número de plazas vacantes cubiertas de manera provisional. Toledo va a dedicar a Cervantes el Día Internacional del Libro con la lectura de la segunda parte del Quijote. El concejal de Cultura y Educación, Teo García, ha dado a conocer las actividades que se van a celebrar en la ciudad en torno a este día. Hay varias propuestas, como una maratón de cuentacuentos escolar y también la lectura urbana y representación teatral de la segunda parte del Quijote. Tenemos una feria del libro, creo que va a ser muy buena. Agradecemos el esfuerzo económico que ha hecho el Ayuntamiento para dotarnos de más presupuesto que veníamos desde hacía 15 años solicitando y ha sido un trabajo, por lo menos en los últimos 3-4 años, en los que ya la Asociación de Libreros nos hemos volcado con el Ayuntamiento en su elaboración y creo que estamos preparando una feria del libro bastante potente. También ha hablado sobre el cheque de 20 euros que se van a beneficiar 954 familias toledanas y que podrá ser canjeado por literatura infantil en alguno de los nueve establecimientos que van a participar en esta iniciativa. Pero no es para personas que estén empadronados en Toledo, familias cuyo niño o niña cumpla los ocho años. Los ocho años es precisamente la edad cuando se asienta la comprensión lectora y por eso reciben un bono que pueden canjear por literatura infantil, solo literatura infantil, en cualquiera de las nueve librerías de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!